La urbanización Terrazas del Puerto se encuentra ubicada en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Su historia ha marcado un hito importante en el desarrollo del puerto petrolero. A la Briseida se convirtió en una figura clave en la lucha por los derechos de las víctimas en Barranca Bermeja. Su experiencia y perseverancia han llevado a la creación de este importante proyecto denominado Terrazas del Puerto, una respuesta a la crisis de vivienda que enfrenta a muchas familias en la región. La historia de Terrazas del Puerto comienza con la frustración que generaron las cartas cheques otorgadas por el gobierno nacional, las cuales eran insuficientes para adquirir una vivienda digna. En medio de un sistema que parecía ignorar sus necesidades, Ana tomó la iniciativa de buscar terrenos para construir un lugar donde las víctimas pudieran rehacer sus vidas. Pues Terrazas del Puerto se conforma por la falencia de vivienda y la cantidad de cartas cheques que le había dado el gobierno al personal víctima y no se podía hacer nada porque las cartas cheques eran por un valor muy inferior a lo que valió una casa. Se vino los programas de vivienda gratis dadas por Germán Vargas Lleras. Entonces yo notaba que se daban en Medellín, en Bogotá en una parte y Barranca qué. Se me presentó la oportunidad que estaba allá en Bogotá y me fui hasta allá. Le pregunté a la recepcionista que yo quería saber si Barranca había metido proyectos y si no, por qué. Pues al principio no me querían dar, pero bueno, toca insistir hasta que uno consigue lo que quiere. Entonces salió que no, Barranca no había metido proyectos porque no había terrenos. Su viaje a Bogotá fue crucial. Allí se enteró de que Barranca Bermeja no había presentado proyectos debido a la falta de terrenos. Determinada se propuso encontrar esos terrenos y tras una ardua búsqueda logró identificar algunas áreas que pertenecían a la alcaldía con el apoyo de otras personas como fotografías y presentó su caso ante las autoridades en Bogotá. Entonces fue cuando yo me puse en la búsqueda de los terrenos y pregunté de quién eran todos estos terrenos. Y una persona me dijo, desde Paulacuña arriba, Paloca, hasta la salida del retén, eso es de la alcaldía. Entonces yo me vine con dos personas y tomamos fotos de noche y se mandó a Bogotá. Y gracias a Dios, aquí está Terrazas del Puerto. Pero no fue como se había trazado, eran únicas y exclusivamente para víctimas, para recoger las cartas, cheques. Finalmente, tras una larga batalla, el proyecto Terrazas del Puerto se hizo realidad, iniciando en el 2010 y cuminaldo en el 2019. Este complejo habitacional albergó a más de 1,080 familias. Sin embargo, la entrega a las viviendas no fue sencilla. El proceso estuvo plagado de dificultades y de promesas incumplidas. Sí, fue que eso fue por bloques. Empezamos como en el 2010 a empezar a, como dice María, esto fue en el gobierno de Darío Echeverry. Entonces fue cuando yo peleé con Darío porque el proyecto no era así como ustedes lo ven. El proyecto era, esto cuando lo entregaron, eso no era calle, eso era terrible. Y cuando llovía no se podía salir. Esto tenían que entregarlo en Mayao. Habían espacios donde era para una cancha, para una escuela, porque se habló, pues las mamás tienen que salir a llevar a sus niños. Se dejó la escuela para un puesto de policía, para un puesto de salud, porque los espacios quedaron. Igualmente dio a conocer que el desarrollo de terrazas del puerto no cumplió con las expectativas iniciales. Las condiciones eran precarias y muchos residentes aún no contaban con escritura de sus propiedades debido a la falta de ese englobamiento de las torres. A pesar de estas adversidades, la comunidad logró un gran avance al conseguir un hogar al cual hoy llaman hogar. A pesar de los logros, la situación de terrazas del puerto es compleja. María Isabel de la Rosa Mendoza, presidente de la Junta de Acción Comunal, señala que la comunidad enfrenta problemas de inseguridad, drogadicción y falta de algunos servicios. La ausencia de un transporte adecuado y la escasez de empleo han complicado aún más la vida diaria de sus habitantes. Claro, eso no es un secreto para nadie. Barranca Hermeda está peligroso por todos lados, por donde uno se meta. Pero ahorita todo el agua sucia cae a terrazas. No, miren, nosotros aquí no tenemos ni siquiera transporte, porque los taxistas no pasan de la chatarrería. Y aquí un enfermo no tiene uno que recurrir a la ambulancia porque es la única que se mete. El resto no se mete más nadie en las horas de la noche. Sin embargo, esta líder destaca que a pesar de las dificultades, la comunidad ha logrado importantes victorias, como la obtención de iluminación pública y avance en la gestión del servicio de agua. La personería jurídica fue un paso importante que les permitió organizarse y exigir sus derechos de manera efectiva. Pues frente a toda la lucha ya logramos que Iluminación Yariguí recibiera las luminarias. Ahoritica también se logra ya lo del proyecto de acuerdo con lo del agua. Eso se logra en 10 días. Ya más o menos tenemos el proyecto del agua ya subsanado con todo porque eso ha sido este. También un logro grandísimo que hicimos fue de obtener una personería jurídica porque nadie nos quería dar una personería jurídica a nosotros. La lucha de Ana Briseida y líderes como María es un testimonio del poder de la comunidad. A pesar de los retos que enfrenta la unión y la determinación de sus residentes, han generado cambios positivos. Por eso quieren que conozca a la verdadera gente que vive en Terrazas del Puerto, por lo que les invitan este sábado a un año más de su aniversario. Vea, aquí lo que vivimos es gente de perrenque, gente que tiene cañaña, que si nos toca salir a pelear y a defenderlo de nosotros, lo hacemos. Y nosotros aquí vivimos del día a día, de lo que usted se puede, de la señora que saca el zancocho, la que saca el tinto, la que saca el salpicón. Eso es lo que vive aquí en Terrazas. Esa es la gente que vive aquí en Terrazas. Para el día 12 de octubre nos acompañen. Terrazas es un proyecto muy lindo, bonito. Aquí hay gente muy amable. Y sí, aquí tenemos los rumbones productivos, tenemos todo eso aquí, ¿sí me entiendes? La invitación es para toda la comunidad de Barranca Bermeja, donde se llevarán a cabo varias actividades para conmemorar un año más de existencia y puedan conocer este sector donde existe gente buena y amable. Ya ahorita Terrazas cumple, como ellos están diciendo, ya ocho años de estar nosotros acá. Ya son 12 años de haber empezado, pero son ocho años de estar acá, de estar instalados acá. ¿Qué van a hacer para este año? Pues para ese día se tiene ya organizado algunos eventos que vienen, papalleras, música, o bueno, varios eventos que van a haber con varias entidades que van a estar acá en el municipio. Entonces esperamos que la gente nos acompañe, pues va a ser un día chévere para todos y estar en comunidad y reunirnos ahí. La historia de Terrazas del puerto demuestra que la lucha por los derechos de los más vulnerables no es fácil, pero es vital. Su comunidad continúa trabajando para transformar su realidad con la esperanza de un futuro mejor para todos. Terrazas del puerto demuestra que va a ser un futuro mejor para todos.